Bien, esto es Mil Visión, el canal de la familia, canal 10 de Blum, lunes a viernes 5 a 6 de las tardes. Agradecemos a Castillo Motopréstamos, que hizo una rifa en diciembre. Primer premio, Dios, 100 mil pesos. Segundo, una planta eléctrica. Tercero, 10 mil pesos. Siga comprando el carro bajo consumo, la PGO, el 70, el 50, el Navi, el DT. Financiamiento, José Odilo Santana, ahí, próximo al Polideportivo, número 90, en San José, en La Malena. Y ahora, y ahora viene, 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 con motivo del mes de la madre, con una gran rifa. Siga comprando en Castillo Motopréstamos. Así que esto es Mil Visión, no le cambie. Yo soy Benjamín Sedeño, seguimos con un resumen de noticias locales, nacionales e internacionales. Saludos para domingo en Castillo Motopréstamos, porque viene la rifa de las madres, con premio más grande que en diciembre. Viene un primero, un segundo y un tercer premio. Por el momento todo lo que tengo, yo soy Benjamín Sedeño. Gracias por preferirnos.